Con miles de productos, llega Diyunza el rebajón de precios. Cama matrimonial estelariz 2.990 lempiras. Tableta Samsung Galaxy 4 7 pulgadas 3.690. Televisor LED 32 pulgadas JVC 5.490. Microondas digital Avanti 0.9 pies cúbicos acero inoxidable 1.990. Los productos de mayor calidad los encuentras en Diyunza. ¡Lo mejor para comprar! ¡Gracias!